Hola escraperos, soy Raquel. Hola escraperos, yo soy María y hoy venimos a enseñaros los regalitos que nos hicieron nuestras amigas en la quedada que hicimos en Gandía el 2 de septiembre. El 1 de septiembre y estaba Capi. Estaban nuestras amigas Capi, os vamos a dejar todos los enlaces de sus canales para que vayáis a verlas y para con el ruido la hermana. Pues estaba Capi Scrap, Sara de la casita de Sara, María de la mamá de Ana, Bonisú de Bonisú Fernández, Vanessa de Vanessa Scrap, Presen de Presen Conde y nosotras. Vale, y bueno, esta es la bolsa, a nosotros nos han mandado dos cositas cada uno, por eso nosotras luego cuando veáis sus vídeos hicimos un poquito más porque sabíamos que nos iban a dar dos. Bueno, pues estos van a ser los regalos de Capi, de Capi Scrap, mira que bolsa más chulísima, son una monería, con el wasi, a mi es que me encanta usar los wasis, y mira que bonito, chulísimo. Y Capi nos trajo unos, una especie de cajita, ah bueno, pues vamos por esto, mirad, esto es, nos preguntó si queríamos, porque esto, ah vale, 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 y son como papeles, retales de papel, de pared, ¿no? Sí, papel para pared. Pero es que son, ¿a cuál más bonito? Sí. Nos metió tres a cada una, a todas nos dio, ya lo veréis en sus vídeos, en los vídeos de las otras compañías, mirad esto por favor. Qué cosa más bonita, me encanta. Este en negro, así con esa cenecita, y este también, preciosísimo. Son una pasada, y luego aparte trajo más, y nos los repartió. A ver... Por aquí, y cogimos, corta, y estos son los que nos trajo para que, que nosotras eligiéramos. Sí, trajo un montón, y entonces fuimos cada una cogiendo, mirad este, qué bonito, hay algunos auténticamente preciosos, para luego hacer un lomo, para hacer un midori, es una pasada. Muchísimas gracias Capi, nos encantó, mirad este. Ay, por favor, no me digáis, oye, pues me encantaría un papel pintado así, demasiado, ¿no? No, porque eso se pone solo en una puerta, en un sitio pequeñito, y queda muy chulo, mirad los pasados. Mira este, para hacer trocitos, para hacer tags. No me digas que no es bonito, pues nos encantó. Muchísimas gracias Capi, nos encantó. Y aparte, también nos trajo cartón contracolado, que nos viene genial, para hacer nuestros álbumes. Trajo un montón, y dijo, cada una que coja lo que quiera. Y aparte de eso, nos trajo... Estas cajitas. Unos regalitos, unas cajitas monísimas, que están hechas hasta con su ventana. ¿Cuál era la tuya o cuál era la mía? La mía... Ah, mira, aquí. María Eligante. Y ahí vendrá Raquel. ¿Quién la abre? ¿La abrimos a la vez? Yo, yo, yo. Venga, a la ver. Venga, a la ver, sí. Es súper linda lo de la ventana, es... Es una pasada. Ideal. Y tiene papel decorado por todos lados. Chulísimo. Mira, esta cajita nos la puso para que nosotros la decoráramos. La tuneamos. Sí, para que la tuneamos, porque se la dio un amigo o no sé quién dijo. Y dentro, por supuesto, lleva cositas. A mí me ha puesto purpurina verde. Yo la tengo en rojo. Luego está esto, que viene... Es una libretita, mirad qué mona. Le ha puesto sus... Su confeti. Es muy chula. En este rosita que... Es una monedía, no me digas. Y con su... Su topper. Luego nos envió... Dos charms. Dos charms, de ya ver, chulísima. Para colgar. Para colgar, para... Para un collar, para donde quiera realmente. Son una monería. Luego... Dos... Periforios de estos, ¿cómo se llaman? No sé. Dos rosetones. Dos rosetones. Pero esos que te pones aquí... Sí, es como una medallita. Es una chulería. Mola un montón. Muy cookie. Luego nos envió un poquito de... De bolitas. Sí. Están estas. Yo creo que a ti te mando estas. Y a mí estas y yo te doy el cambiazo. Me lo creo. Estas me encantan para hacerme una pulsera. También pequeñitas me gustan. Para cuando haces algo que cuelga a las pequeñitas, quedan muy bien. Claro. Mira luego este, que está por aquí. Chulísimo. Y luego un sobrecito con cositas, con cositas, con cositas. Qué monas. Sí, súper cookie. Mira. Qué monas. Estos sobres los hace ella. Tiene un tutorial en su canal y son chulísimas. Y está por dentro también. Sí. Tiene un tutorial chulísimo para hacer estos sobres y quedan genial. Muchas gracias, Capi. Sí, nos ha encantado. Ahora vamos con... Va a juego. Ay, el mío también, creo. Va a juego. Es chulísimo. Ahora con quién vamos. Pues ahora vamos a mirar... Vamos, vamos, dale. Presa en caña. Venga, vamos con Presa. Mira Presa. Mirad. Qué bolsita más mona de conejito. Me encanta. Y dentro hay cositas, cositas. ¿Lo saco? Sí. Vamos. Mirad, está esta matrioshka. A ver la tuya. Qué bonita. Son muy cookies. Toma, ábrela. Sí. Vamos a abrirla porque dentro viene la pinzita y dentro viene cositas. Será un troquer seguramente. Sí, yo creo que sí. Es una monería. Mira. Qué bonito. La cerecita esta me encanta. Y este, qué chulo. Este lo puedes poner dentro una especie... No sé si le podrá... Cascabel no porque no cabe. No sé. Pero es una monería. Y yo tengo una estrellita también. Sí, en blanca. Sí, en blanca. Bonísima. Y este lo he metido aquí y... Está genial, ¿eh? Una monería. Es una cajita chulísima. Está genial. Luego tiene este, que es un vaso de café tipo Starbucks. Son chulísimos. Y dentro también viene lleno de cositas. Chulísimos. Me encantan. Están bien. Me encantan. Es que lo brillante... Y lo pones así. Lo metes por aquí. Y se pierde. También es con un troquer. Es una monería. Y por último este llavero, que yo también vi este tutorial y me encantó. Y dije... ¡Yo lo quiero! Y mirad. Mirad qué bonito. El que me ha tocado en tonos rosas. Y este en verde de present con de su canal. Hecho a mano. La verdad es que se ve genial. A ver si puedo abrirlo, hermanas. Chulísimo. Mira el mío. A ver... En colores peroncitos. Qué bonito. Y naranja. Y naranja que te encanta. Mi color preferido. Chulísimos. Son muy bonitos. Este es un... Yo se me lo quiero poner en el bolso. Es una moneda. A mí es que me da pena no voy a hacer que lo pierda. A mí es que me encanta. Usar las cosas que me pagan a like, para mí es una satisfacción. Sí, mola un montón. Porque es como que compartís conmigo... Vuestras cositas, vuestro trabajito. ¿Ahora quién vamos? Vanessa. Vanessa, venga, de Vanessa Scrap. ¡Chun, chun, chun! ¡Mirad qué bolsito más mono! Yo creo que... No sé. Está mirad, lleva la R. Ah, y está la M. Vale. Mirad qué mono. Con su tab y todo. Y es pelazo. Chulísimo. Qué guapo. No me había fijado. Y lleva un velcro. Y su tirita. La ha hecho ella sin troquel ni nada, ¿eh? Sí, creo que dijo que iba a poner el tutorial. Sí, lo que iba a hacer. Mira, mira, mira. Mira cómo va. Mira cómo va. Llenísima. Vamos a ir sacando. Madre mía, qué decotas. Y confeti. El confeti debajo. El bolso es una monería y tiene una capacidad muy grande. Me encanta. Así que Vanessa, por favor, haz el tutorial. Sí, queremos tutorial. Y bueno, vamos a ver. Vamos más o menos. Mira estos tags. ¿Los tienes? Mira qué lana, tía. Cómo mola. Me encanta esta lana. Y yo tengo otros colores, pero amarillitos también. Son súper lindos. Sí, y yo también tengo en amarillo y en florecitas. A mí sabes que me encantó mucho. Bueno, de todas me ha encantado todo. Pero de Vanessa me gustó que también lo tiene. Sí, también tiene el tutorial. El sobrecito de té. Son una monería. ¿Pero creo que lo hizo ella con Bonnie? Creo que sí. ¿Qué hicieron juntas? Es una auténtica monería. Mirad qué chulada. Queda súper guay. A mí me encanta. Y cosido y todo. Y cosido. Es que me gusta mucho. Mira que yo tengo máquina de coser, pero por la pereza de no sacarla nunca hago nada. Chulísimo. Me encanta. Más cositas. Nos manda aquí confeti de bodas. Ah, por si haces una luna de bodas o algo. Los anillos los pones en el lomo y quedan. Y quedan súper graciosos. Está muy guay. También, ¿qué cogemos? Las bolitas. Bolitas blancas y negras. Bueno, transparentes. Esto para las shakers. Yo hice una hace poco y le puse una camarilla. Yo también. Yo le puse unas recitas que tenga en casa. Me encantan. Luego esto, que viene súper bien. Esto lo puedes hacer en tiritas así. En tiritas largas. Cortarlo uno a uno. Yo, yo la verdad es que lo utilizo bastante. Genial. A mí me gustan. Ahora, ¿qué? Este. Este. Corazones. Por qué lado tengo mariposa. Por qué lado tengo mariposa. Y una mariposa tengo yo. Ah, tú también tienes una mariposa. Chulísimo. Y ahí el packaging. Y este es en fieltro. Sí, y son unos botones y este es un... Un robot. Un robot. Un robot, además. Este se pega. Este es de pegatina. Me encanta. Chulísimos. Chulísimos. Pero tiene un corazoncito de amor. Aquí nos ha puesto... Curburina, moradita, chula. Y esto para otras shakers va directo. Está genial. Nos viene súper bien. Y más para shakers. Oye, es tú. Mira, mira qué buen herida, por favor. Son ciervos y abanicos. Los abanicos son una pasada. Los ciervos también. Son precisos. Me encantan. No los había visto yo, los abanicos. ¿No? No. Pues son una monería. Me parecía... Me había parecido conchas. Una hoja o algo. Ah, conchas. Son abanicos, ¿no? Son abanicos, sí. Son una monería. Sí. Y por último, otro llaverito chulísimo. Yo este lo voy a poner en mi escrapo. No, yo lo llevo encima. Es que, ¿y si lo perdemos? Mira, mira, mira. Me hagan otro. Además, esto te resina, ¿eh? Sí, se nota. No creo que se vaya... a estropear, ¿eh? No, seguro que no. Bueno, y si no le digo, Vanessa, hazme otro. Sí, hombre. Que ella es tan maja y tan simpática que me lo hace. Mira qué bueno, me encanta. Y el llame de estrella, el tuyo de qué es de corazón. El mío de estrella. El mío es un corazón. Chulísimo, Vanessa. Chulísimo, Vanessa. Nos encanta. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Y ahora, ¿qué enseñamos? ¿El de Bonnie? El de Bonnie. Vamos a poner aquí. A ver. A ver. Mira, chicas. Mira, otro bolso chulísimo. Si es que nuestras amigas son unas artistazas. Mirad qué bolso. ¿Y tus colgajos? ¿Dónde están tus colgajos? Aquí. Míralos, aquí están. Qué bonitos, ¿eh? Qué original. Yo lo quité y me lo puse en el bolso. Lo he vuelto a poner para... Ay, qué miedo. Para no perderlo. Mirad, lleva ahí la pinzita y lo podéis enganchar donde queráis. Es ideal. Es súper original. Sí. Una idea es tu senda. Luego ella nos lo ha personalizado a cada una con nuestro nombre. Mira, esto me encanta, ¿eh? Cómo queda esto de aquí. La tela se que la puse ahí abajo del rostro. Es una pasada. Mira, mira, mira esto. Es que está lleno de detalles. Y también lo hizo ella, ¿eh? Sí. No fue un trozo que él. Mira, he hecho por mí. Bueno, eso es Fernando. Muy chulo. Y dentro, ¿no creéis que viene vacío? Viene, como todas nuestras amigas, pues lleno de cositas. Viene vacío. A ver, vamos a vaciarlo con cuidadito que no se estropee el bolso tan cuqui. Mira, esta tela que es así como de bolsillo. Sí, la mía es en rosa. Mira qué mona. La mía tiene colores. No sé si se aprecia. Ah, a ver. Es verdad. Aquí tiene azul, rosa, lila. Qué chula. Mola. Me encanta. La mía es rochita. Aparte esto, para lo que yo hice de los archivadores que le puse en el lomo, también. Claro. Qué guay. Muy chulo, muy chulo. Luego este papel que es mareoso. En serio, ¿eh? No lo he visto nunca. Eh. Está genial. Muelan un montón. Son muy brillantes. Muelan un montenazo. Tienen que quedar muy bien para detallitos de troqueles. Sí. Para troquelar. Mira, nos mandó stickers de Navidad. Sí, que ya viene la Navidad. Bueno, ya viene, tía. Viene arrasando. Que estamos en septiembre. Bueno, ahora mismo, ahora mismo ya habrá. Son una monería los papá noeles. Se ha adelantado bonía el corte inglés. Ya ves. Este podía verlo usar en ese que he hecho. El tutorial. Aunque bueno, el otro también está guay. Nada, nada. Mirad, más casitas. ¿Eso qué es? La tarjeta, la postal que la tiene. Yo no tenía. Yo creo que nos hizo una para las dos. La mía no. O dijo que faltaba alguna. ¿Qué ocurre ahí? ¿Y esto? Son la monería. Mira, mira. Esto yo creo que es goma eva, ¿no? ¿O qué? No lo sé. ¿Cómo lo ha hecho? No lo sé, pero mola un montonazo. Son como botones con el falso cocido. Sí, y es como... Ups. Y con un corazón. Sí, y es como de goma eva. No sé. Goma eva a lo mejor gordita que la... Otra vez. Estoy tonta, perdona. Que la he embosado. Me encanta. Muy chulo. Muy, muy chulo. Mirad qué bolsitos también. Sí, qué bolsita más mona. Que son rosas. Chulísimas. Y... Más. Chachachean. Rositas chulísimas. Tienen por ahí el agujero. Son como de resina, ¿no? Sí, sí. En colores. ¿Veis? Tengo ruido. Son una monería. Y son enormes, ¿eh? Son súper grandes. Me encantan. Y luego nos envían una bolsita. Ahora... Es y esto también. Ay, sí. Me encantan los... Sí, los cachantes. Molan un montonazo, tía. Me gustan un montón los chulíses tan grandes. Y un corazón... Y un arcoiris para que hagamos shaker. Shaker, shaker. Son enormes. Me encantan, tío. Me súper encantan. ¿Qué es? El tío en verde y el mío en rosa. ¡Ja, ja! ¡Cómo nos conocen nuestras amigas! ¡Qué guay! El arcoiris para hacer una shaker. Bueno... Lo veo un poco difícil. Hermana, hazlo tú. No, le pones un acetato delante y otro detrás. Vale. Yo ya lo he visto por ahí. No sé si fue Bonnie el que lo enseñó. Yo creo que sí, ¿verdad, Bonnie? Tú tienes un tutorial con esto. Mira. Paso por su canal y echar un ojo. Y luego este mogollónito de cosas... Esta es súper bonito, ¿eh? Todo lo que lleva. Tiene tassel y tiene charms. Mirad. Ah, y pompones. Pompones con enganche. Son preciosos. Me encantan. Y los tassel tenemos una especie de virgencita. Por aquí. Yo tengo una guitarrita también. Yo también. Guitarra. Y mira este. Un zapato. Así. Ay, qué monos. Chulísimos. Muchísimas gracias a ti también, Bonnie. Sois un megafielo. Sí. Y ahora os vamos a enseñar los regalitos de nuestra amiga Sara. De la casita de Sara. Vamos a ver. Vamos a ver. Mirad. Son detallitos que nosotros queríamos hacer por la visita. Hemos dicho un detallito porque éramos muchas. Tampoco podíamos. Este es el sobre. Este es el sobre. Este es. Muy chukis. Y sacamos las cosas. Chuchu, chuchu, chuchu. Que también. Y también viene batido el sobre, ¿verdad? Sí, sí. Qué pena, por favor. Ay, espérate que hay más cosas. Hay más cosas. Y esto, esto es de buenas ganas. Este, hermana. A ver. Este sí que va a mis llaves, pero a la de ya, ¿eh? Es una patada. Este sí que tiene que ir porque vamos. Mira, la M. Es que no puedo, me pongo nerviosa. ¿Cómo pueden tener tanto arte nuestras amigas? Por Dios. Es que son unas máquinas. Mira, mira, mira qué cosa más preciosa. Pero yo le he dicho que esta R también va para mí porque es mi nombre. María. Ahora solo falta que Sara me haga dos A's y una I y ya está. Pues nada, cuando te lo haga te lo doy. Una preciosidad, Sara. Es una artistaza de la resina. Oye, el cascabel este, ¿cómo suena para hacer tan chiquito, eh? Yo este ya lo he enseñado y ya me lo quedo. Lo quito de tal cual de aquí, ¿eh? Yo también, es decir, yo he hecho lo mismo que tú este y ya no lo vuelvo a guardar. Ya está, para adentro. Más cositas. Mira, nos metió en esta bolsita. Sí. Nos metió un marca páginas hecho de resina. Vale, yo ahí tenía el llavero. Mira el mío, mira qué mono el mío de cola, de sirena. Son una preciosidad. Y también nos metió... Muy, muy bonitos. Ah, yo también tengo de estos. Este es del Teddy, ¿verdad? De los batecitos esos del Teddy, ¿en un euro? Están chulísimos, maripositas y coronas. Me gustan mucho los colores de las mariposas, sobre todo. Sí, sí, son muy pastel, muy bonitos. Y el marca páginas también lo voy a usar ya. Sí, este. Por favor. No sé, toma. Por favor. ¡Oh, qué niña! El mío más bonito, la verdad. Precioso, Sara, los dos. Son una preciosidad. Luego, unas pegatinas. Mirad qué pegatinas más monas. Las mías son de pequeñitas. Oh, qué monas también las tuyas. Las mías son geniales. Mirad, mirad qué flor está. Y estos son muy cookies. ¿Esto para hablar de verano? ¿O poner con las fotos que nos hicimos? Sí, qué guay. Y luego nos manda unas plumitas. Mirad qué monas. Muy chulas. Son unas patadas. Son unas patadas. Son preciosos. Yo también los tengo y me encantan. Tengo que usarlos más. Hay que usarlos más. Es que tenemos muchas cosas. Tenemos muchas cosas. Y luego un sobre con una... ¿ATC se llama? Sí. Mirad qué bonita. Esta, por ejemplo, la 5 de 9. ¿Y la tuya cuál es? La 1 de 9. ¿Qué pasa? A ti la primera. Mirad qué bonita. Esto teníamos que haberlo hecho todas. Yo no sé si hacerlo aún, ¿eh? Y mandarla con un poco de retraso, pero para que la guardemos de... Y mira, mira, no sé si te fijas. Tiene estrellitas. Aquí y luego le ha echado... No sé cómo ha echado la estrella. El tuyo es así. Tiene estrella y luego le ha echado la purpurina. Aquí. Aquí, mira, aquí también tiene estrellita. Como si estuviera envasada, ¿no? Qué chulo. Es una pasada. Me encanta. No sé, hermana. ¿Tú qué dices? Y luego en un álbum... Hacemos una TC. En un álbum las vamos colocando. Así que las próximas quedadas vamos a hacer todos. A TC de este, de tu tamaño. Y las vamos colocando ahí. Uh, ojalá. Ojalá llenáramos el álbum. Ojalá. Significaría que nos hemos visto muchísimas veces. ¿Qué me dices? ¿Hacemos una de modo... No me líes, no me líes que te da muchas cosas. Ya hablaremos. No me líes. Es una alianza la niña esta. Y ahora nos queda lo de la mamá de Ana. Vamos, quitamos alguna cosa. Sí, vamos a apartarlo. Para enseñaros lo de la mamá de Ana. Nos venía aquí en una caja. ¿Veis? En una cajita. Y bueno, nos trajo hasta un cúter. Que el otro día, no sé si visteis el vídeo de Sara. Que mi hermana se metía conmigo. Porque el cúter nos lo trajo María para que abriéramos las cajas. Y yo me lo quedé. Pero yo le pregunté a María. Le dije, María, el cúter este hay que devolverle. Y me dijo, hombre, si te lo quieres quedar... Pues yo me lo quedé, yo qué sé. Y si te lo quieres quedar, pues me lo quedo. Esto venía así, bien embasadito, envuelto, con papel de seda. Y vamos a ir sacando. Mira, lo primero que vamos a sacar... La mía, ¿sabéis qué pasa? Que la tiene... Se la regalé a mi marido. Y la pulsera me la puse. Y ya no me la puse. Yo es que no quise llevármela para... Porque a mi marido también le encanta. Porque sabía que si no, luego no lo tendría. Pues mi marido la probaba y le ha encantado la miel. Y la pulsera es una preciosidad. Yo la llevaba puesta el otro día. Yo me la voy a poner ahora. O sea, mira qué bonita. Espérate. Y luego llevar la miel con la cucharita de miel. Sí, con la cucharita. Estaba así. Que yo estaba deseando hacer el vídeo para poder ponérmela, ¿eh? Claro. Pero decía, si me la lleva a casa, ya se me olvida. Ya, claro. Yo me la llevo, me la he ido poniendo. Porque nosotras coincidimos en yo soy de mi madre. Sí. Y es cuando intentamos grabar el vídeo juntas. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos esto? La quedada se abre la bandía 3 del 9 del 21. Fue el 3, no el 2. Fue el 3. Primero iba a ser el 2 y al final fue el 3, es verdad. Mirad. A ver. A ver. Mira esto. Los tickets estos que me encantan. Vamos a abrirlo. Que no lo abrí. Mira qué chulada. Lo que pasa es que viene en alemán, pero vamos, para empezar a hablar alemán. Además esto, por ejemplo, popcorn y lo cortas. Aquí, aquí y ya está. Un abrazo. Un selfie. Mola un montón. Está chulísimo. ¿Tú tienes también? Es que nos ha puesto diferente. ¿Enseño yo el mío y luego tú? Vale. ¿O vamos uno y uno? Muy bien. ¿Sí? Pues la mía es mía. ¿Todo o no? No. Pues espérate, lo voy a poner aquí. Y bien. Esto ocupa mucho. Yo te lo voy... Mira, pinzitas. Mira qué monería de pinzitas. También del Teddy. Son chulísimas. Me encantan. Lana, por supuesto. Yo creo que de todas, a la única que le ha metido lana fue a mí. Porque dice que ya esta lana es la que usa para los amigurumis y que le va genial. Y entonces me ha traído una para que la pruebe. Y si la pruebo, la voy a buscar por aquí porque a mí me suena mucho esta marca. La voy a buscar y voy a hacer cintita. Sabéis que nos encantan las cintas de todo tipo. Y aquí estamos. Cinta. Cinta de color rosa, normal. Cómo nos conocen nuestras amigas. Es que son geniales. Esto me encanta, ¿eh? Esto, mirad qué cosa más chula. De enganches y cierres. Capuchones para la parte de atrás. Tornillitos. Muy chulo. A ver, aquí tenemos de esta marca de manualidades. Mirad, tiene chulas. Mirad, qué cosa más bonita. Tienes dos y tienes tres. Luego este, que tiene letritas. Que está muy chulo. Alegría, fe. Y luego este, que vienen frutitas. Chulísimas, María. Muchísimas gracias. Mira, aquí tienes un, ¿cómo se llama? Este es, sí, bueno, no, no, es una naranja, ¿no? Bueno, no sé cómo se llama. No, me refiero a eso. Ya, el, no sé cómo se llama. ¿Un farolillo? Sí, un farolillo. Muy bien. Lo cojo de aquí, yo creo. Y mirad qué cosa más bonita. Esto se pone en un álbum, tú lo pegas en un lado y en otro. Ah, qué bonito. Y cuando abren la página se ve como si fuera un pop-up. Ah, qué bonito. Yo lo vi el otro día y me encantó la idea. Ay, ¿sabes qué? Falta una cosa que llevo en mi bolso. Esto es una rosa, además que huele súper bien. Falta un, que tú lo vas a enseñar seguro, una especie de cacao con forma de helado. Y yo el mío ya lo tengo en mi bolso y ya lo he usado. Yo sí lo tengo. Mirad, esta cajita que la ha hecho ella de resina, que es una pasada. No puede ser más bonita. Voy a ir quitando todo. Es genial. Mirad, mirad qué pasada. Para guardar las cositas es increíble. Esa, ¿eh? Sí, sí, claro. Sí, esto tiene un mogollón de resina. Y mira, ya su purpurina y todo. Me encanta, María. Una chulada. Mira qué cajita que tiene. Esta cajita, además esta cajita me encanta porque mirad, la abres por aquí arriba. Que tiene estas cositas, ¿veis? Tiene ese hueco, mirad. Un tag. Otro, dos, tres tags. Vamos, es que no le falta un perejil, como dice ella. Y le das la vuelta. Y también tiene, y está con departamentos. No me digáis que la cajita no es nada. Preciosidad y todo lo que hay dentro. Y por último. Mira, mira. Mira qué cosa más mona. Yo que soy la tonta de las cajas. Es que es una pasada. Mirad, mirad qué preciosidad. Y encima en cada una vienen cositas, por supuesto. No te creas que la mandaba, tía. Vamos a ver. Ayúdame, hermana, a abrirla. Sí, vamos a abrir la tuya y luego la nuestra no. Mira qué goma de borrar. Es que me encanta, tía. Así. Es hashtag, la roba, interrogación y exclamación. Me encanta. Una pasada. Mira, en esta cajita aquí. En esta, una cintita. Mirad qué caja más mona. Es que súper decorada por todos lados, ¿eh? No sé si tengo tutorial de esta, pero yo la quiero, ¿eh? Es que es una pasada. Yo la quiero. Está genial. Y ahí que vienen pincitas. Pincitas chulísimas. Muchísimas, muchísimas gracias, María, de verdad. Es que nos ha encantado. Es precioso. Está todo genial. Ay, que lo saco. Y a mí, aparte de más o menos enviarme, os lo voy a mostrar aquí para no hacer el vídeo tampoco mucho más largo, más o menos nos envía lo mismo. Qué chulo. Con las diferencias del heladito que decía María. Sí, el mío es verdecito. Una cosa que se quería quedar, que Vanessa está el testigo, el botecito. Pero no me lo he quedado, Vanessa. ¿Has visto? Lo tiene ella. La cajita, mirad, igual. Y tiene lo mismo también. Por aquí. Bueno, son diferentes, ¿no? Mira qué chulos. Estos no me vienen a mí. Este es para mí. Espérate, que se lo voy a amar. Agárralo, agárralo. Ay, hermana, yo tengo dos helados. ¿En serio tienes dos helados? Es que el rosa es para mí. Eso es que se ha equivocado. Es que ya tenías uno. Eso es que se ha equivocado. Pues a ver si a alguien le faltaba un helado y se lo chulmeé. Pues seguro que se lo ha robado alguien. O es que la cajita... O María a lo mejor te ha puesto aquí dos y una se ha quedado así, ni uno. No sé. Si alguien no tiene que me lo diga, que yo se lo guardo. Otras cajitas... Vamos a ver lo que lleva dentro. A ver, voy a quitar esto y luego... Será más o menos lo mismo. Yo creo que sí. A ver. A more, a more, a more. Lleno de detallitos, María. Mira la goma. ¡Cómo mola! A ver qué pone la tira Play. ¡Cómo mola! Aquí la cinta. La cinta y aquí la cinta. Felísima. A ver si van las pinzas. Y ahí las pinzitas. Ah, qué bonito. Oye, te doy pinzas y tú te las giras. Cambiamos. Sí. Qué monos. Por favor, me encantan. ¿Cuántos vienen? Seis. ¿Tres para cada una? Sí. Y yo te doy pinzitas. Y bueno, y lo que más diferente es... Sí, a mí me encanta. Es una pasada. Es lo que me ha hecho a mí con la resina. A mí me ha hecho una cajita. Es una cajita más chulísima. Estoy deseando llenarla. Me encanta. Es que es una pasada. Estoy deseando. Es preciosa, María. Por favor, qué arte tienes. Qué bonita. Pasaos por su canal, por el canal de la mamá de Ana. El canal de... Presen Conde. De Presen Conde. Vanessa Scrap. Bonisú Fernández. La casita de Sara y Capi Scrap. Que os va a encantar todo lo que hacen. Y nosotras, pues nada, dar las gracias chicas a todas porque fue un día súper genial. Nos lo pasamos bomba. Sí, los detalles son muy bonitos, pero fue lo de menos. Lo genial fue estar con vosotras, conoceros, hablaros. Claro, sí, hablar. Hablar, reír, nos reímos un montón. Lo pasamos genial. Genial, genial. Qué guay. Bueno, y a los demás, si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis, darle a me gusta, compartirlo si queréis. Suscribiros si no estáis suscritos. Y darle a la campanilla si no queréis perder ningún otro vídeo. Y nos vemos pronto. Ay, yo me lo he dejado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós, gracias. Cuidad mucho.